Es San Rafael, una ciudad aquí cercana a la bahía de San Francisco. Estamos ya casi a mediados del mes de noviembre, es el otoño. Y esta hermosa coloración que adquieren los árboles, bien bonitos, bien bonitos. Es un friecito que ya se deja sentir, ya se aprecia. Y miren, aquí tenemos un templo, debe de ser un templo católico. Por la cruz que tiene en la parte de arriba, pues seguramente que es el templo de San Rafael. Aquí, en el área de San Francisco, amigos. Miren, aquí todavía hay una placita, muy sencilla. Al estilo casi casi México, pero obviamente que con la modernidad que existe pues acá en un país como este. Y ando dando la vuelta, vine por acá a visitar a mi familia. Y pues aproveché para venir a echarme un taco. Y lo que hay acá, hamburguesas, es todo más o menos bueno. No digo que es todo malo. Y lo que me llama la atención en estas ciudades pues es la limpieza, ¿no? ¿Qué recuperamos de acá? Esto precisamente, que en estas ciudades hay una buena urbanización. Hay reforestación. Pero lo que más me llama la atención es precisamente que hay... Hay calles limpias. De tal manera que lucen bien. Entonces, es algo que como mexicanos tenemos que recuperar, ¿no? Ahí tenemos pueblos y ciudades. Que son típicos, son hermosos. Pero sí, hay algunos lugares que dejan mucho que desear en cuanto a la higiene, a la limpieza, al cuidado de la basura, el uso de los desechos. Aquí la única basura que se junta, que se acumula son las hojas de los árboles. Como ustedes pueden apreciar ahí en la banqueta. Pero al rato pasa la barredora y recoge todo eso, ¿no? Aquí se puede tomar el freeway, el 101 para el sur o para el norte. Para el norte queda Eurica y para el sur, pues allá, hasta allá. Hasta Los Ángeles, ¿no? Parece que va ese freeway, o sea, hasta allá re lejos. Ya les digo, amigos. Vamos a hacer un recorrido aquí por San Rafael, California. Miren qué bonito se ve, qué bonito se ve esta ciudad. Y ya vamos a tomar aquí el camino de regreso. Continuando con este recorrido por el estado de Califaz. Un fuerte abrazo, un cordial saludo para todos ustedes, amigos. Ya lo saben, estamos en el Cotidiano 399. Y en el Nano Cotidiano On The Face. Gracias. Y pronto, amigos, ya les digo, no se me desesperen. En unos días más, en One More Time, estaremos en mi querido Michoacán. Ah, y una cosa. Hay copos que me dicen, oye, Nano, que hablan puro español. Que no seas payaso, que necesites hablar inglés. Bueno, miren, amigos, no es eso. Lo que pasa es que tengo algunos, bueno, bastantes seguidores que son hijos de mexicanos. De tal manera, pues, que tengo que poner algunas palabras en inglés para que ellos se ubiquen, ¿no? Así que, ven, disculpar, no es payasada. Simplemente es porque los seguidores me lo piden, ¿verdad? Yo, obviamente, que no domino el inglés. Lo entiendo, más o menos, así. Pero, así, a la perfección, no, nada de eso. Ni tampoco es la intención, este, hablar inglés. No, 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 simplemente es una herramienta de comunicación. Y que hay que usarla con propiedad, con responsabilidad, con facilidad, con alegría, con sentimiento. Por eso privilegio el español. Y, ¿qué más se puede decir? Pues, ¿qué? Está bonito por acá. Pero, ¿saben qué? Acá no hay fiestas. Acá, acá es pura friega, amigos. Acá es por un trabajo. Desde la mañana la gente sale a trabajar. Y si ustedes creen que acá van a venir a barrer los dólares con una escoba o a juntarlos con una cuchara, pues, yo pienso que están equivocadas. Creo que por ahí no es el asunto. Entonces, si tú estás pensando venir a los Yanaites, a no ser que vengas de turista y que trabajes en México. Pero si quieres venir a trabajar, pues, acude a las presidencias municipales y ahí te dan información. También hay en internet, pero piénsale. Si vienes por acá, vas a tener que ir a trabajar. Acá es puro trabajo. Es pura joda. Desde temprano la gente se sale a trabajar. Y acá no hay con qué. Ay, ¿qué hora no tengo ganas de trabajar? No, aquí con dos veces que tú no llegues a trabajar. Y ya. Te dicen, ¿sabes qué? Ahí muere. Te pasa, te dan tu chequecito y ahí muere. Te despiden. Así que para que le pienses, amigo. De cualquier manera, la vida es hermosa. Yo creo que con todo y todo lo que tenemos que vivir bajo un sistema económico que muchas de las veces no es tan dadivoso o no es tan justo, no es tan equitativo. Tenemos que entender que no es el mundo que quisiéramos. Obviamente que no nos... Yo no digo que nos dobleguemos o no digo que aguantemos todo. Pero si tú consideras que eres oprimido en tu trabajo, que te explotan, pues muy sencillo. Ponte de acuerdo ahí con tus compañeros porque solo no vas a poder hacer nada, ¿no? Entonces tienes que hacer trabajo de equipo, coincidir con otras personas y empujar para corregir este tipo de problemas. Yo también digo que los patrones, la clase en el poder, utiliza muchos mecanismos para el control social, pues obviamente para obtener ganancia, ¿no? Y en base a eso, pues tienen trabajadores que permiten explotar la mano de obra. Entonces, esa es la situación, amigos. Yo creo que si nosotros consideramos que la vida tiene sentido, no a partir de que te domestiquen, sino de que te muevas en ella, que generes una actitud diferente para la solución de tus necesidades económicas, satisfacer las necesidades básicas de alimentación, de educación, transporte, vestirte. ¿Y por qué no divertirte? Pues claro, imagínate venir a este mundo y vivir jodido, pues no, 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 no. Es tu obligación que defiendas también tu trabajo, tu conciencia, tu responsabilidad, finalmente es la que van a determinar que tú vivas mejor. Eso es lo único que yo te puedo decir. Si te gusta el norte, pues cae li. Si te gusta México, chingale. ¿Sí? Donde quiera que vayas, amigo, tienes que trabajar. No es justo, no es justo. Entonces, miren, ahorita, iba yo aquí a ese Rafael, ahí, ahí en el centro. Y se, un fulano nos aborda. Eh, familia. Era, güero. ¿Van a poder ustedes ayudarme con 10 dólares? O sea, ya no piden un dólar. No, antes era una cora. Entonces, digo, oye, puedes trabajar. No, ya tengo yo 10 años en la calle. Fíjate, hasta en español. Ya que ya tenía 10 años en la calle. Imagínese 10 años de huevones. Pues, amigos. No, no, no. Eso no va. Hay que ponerse a chingale mientras ustedes estén jóvenes. A rato ya grandes, ya como yo, se nos van acabando las fuerzas, se nos va acabando el aguante. Se nos va acabando la energía, amigos. Yo sé lo que les digo. Yo aún no estoy anciano, ¿no? Pero sí entiendo que ya no me puedo desvelar igual que antes. Ya no puedo comer igual que antes. Ya no puedo tomar igual que antes. Ya no puedo tener tantas amistades del sexo masculino como antes. Digo, perdón, femenino como antes. Sí, sí, sí me doy a entender, amigos. Esa es la cuestión. Entonces, uno ya tiene que administrar lo poco o mucho que le queda. Entonces, si ustedes están jóvenes y no, y si a los 40, 50 años no tienen de qué vivir, pues ustedes quisieran toda su vida, amigos. Es el interrogante que yo les pongo. ¿Qué han hecho durante toda su vida si no, si a la edad de 50 años no tienes un techo? Si no tienes de qué vivir. Si no tienes de qué obtener un ingreso. Vivimos en un sistema que obviamente se vende la fuerza de trabajo. Es decir, se alquila. Antes era esclavismo. Te compraban, te vendían, te agarraban a latigazos. Ahora no. Ahora te controlan por medio de estructuras de poder. Entonces, el dinero es el instrumento para tenerte controladito. Le chingas, te sueltan dinero así como un perrito. Como un perrito cuando Pavlov y Skinner hacían experimentos. Le daban al perrito a ella que volviera la carne y luego le sonaban la campanita. Y si el perro iba teniendo algunos aciertos, pues entonces lo premiaban. Y al rato ya, 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 ya lo controlaban. Entonces, el sistema económico es poco más o menos igual, amigos. Es conductismo puro. Si nosotros no nos damos cuenta de esto, es que estamos haciendo, pergayos. Ya tenemos mucho tiempo que estamos en esto. Al menos a mí ya no me cuentan. Ya les digo, queridos amigos, desde aquí, desde San Rafael, un fuerte abrazo, un cordial saludo para todos. Y ya lo saben, estamos en el contenido de YouTube, Nane Cotiaña Face. Suscríbanse y compartan los recorridos, las reflexiones. Nuestra cultura desde lo cotidiano. Aquí, aquí amigos, con el respeto que me merecen, aquí no hay perreo. Aquí hay puros arbolitos bonitos, aquí hay puras charlas, aquí hay monólogos, aquí es cultura. Saludos para todos. Adiós. Mira, se ve bonito. Mira, chao.